Hola amigos de musicales, me llamo Fran Ocaña, estoy en el segundo curso de básica, este es mi instrumento, el ovoi. Es de la familia de Viento Madero y es un instrumento cólico que funciona con la vibración de esta caña en el hueco de hombro. Y ahora os voy a enseñar con la vibración de esta caña en el hueco de hombro. Si queréis aprender tanta música como yo, apuntad al conservatorio Andrés Seguida de Lijares. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!